Y ahí le vamos de nuevo mi primo Y esta se baila como en el rancho, primo Es el guantando del rayo, oiga Eso Y nos vamos desde esa casa de casa, San Luis, primo Ánimo compa al bolsín Y a toda la raza de Zacatecas, sí señor Ah, y para el DJ 93 Ánimo, ánimo viejo Báilele bonito, oiga Música 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 Música